¡Vamos! Y esperamos que sea muy útil para todas las personas que están preparando su examen teórico de conducción clase B. Y para eso, damos la bienvenida, como siempre, a nuestro profe Anthony. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, David. Muchas gracias. Perfecto, profe. Y nos vamos de inmediato a este gran tema, que es el tema número 2 del libro para la conducción en Chile. Se llama Los principios de la conducción. Podemos decir que es uno de los temas más extensos, uno de los más extensos, y tal vez uno o el más difícil. Porque, en realidad, antiguamente, los libros para conducir tenían dos grandes áreas. Una, respecto a cómo funciona el vehículo, la mecánica, etc., automotriz. Y otro, respecto a las normativas. Todas hablaban de que había que prenderse muchas señales, algunas cosas respecto a la ley de tránsito, y otra, cómo funciona el vehículo. Esos dos temas están en el libro para la conducción, y uno de ellos es este, los principios de la conducción. Funcionamiento del automóvil, ¿cierto? También la seguridad pasiva y activa, las leyes físicas. Así que, profe, haznos una introducción general primero para saber de qué se trata este tema y cómo lo podemos enfrentar. Bueno, como bien dijiste tú, los principios de la conducción. Primero nos va a tratar, ¿cierto?, del funcionamiento del vehículo en general, de sus partes, de sus piezas, de sus sistemas más importantes. También, como bien dijiste, los sistemas de seguridad, ya sea pasiva o activa. Y también, cómo se comporta el vehículo y las leyes físicas, ¿cierto?, las distancias de detención, distancias de frenado y todo lo que conlleva esto. Profe, antes nuestros padres, nuestros abuelos, no tenían las herramientas que tenemos ahora para estudiar, ¿cierto?, internet, celular, etc., etc., inteligencia artificial. Pero los vehículos eran más simples y uno tenía mayor conciencia de su funcionamiento, ¿ya? En cambio, ahora los vehículos modernos son más silenciosos, ¿cierto?, está todo un poco más sellado, tienen mayor cantidad de procesos electrónicos. ¿Eso hace que sea más difícil comprender cómo funciona un vehículo ahora? No, no creo, yo creo que, claro, la mecánica, obviamente, para el mecánico era más simple, por así decirlo, ahora no, ahora es todo electrónico, todo con sensores. Más cómodo. Más cómodo para el usuario. Para el usuario, ¿cierto? Para el usuario, obviamente, o sea, el vehículo ahora te indica todo, tiene sensores para todo. Si él, por ejemplo, no ha puesto el cinturón en un asiento trasero, te va a indicar sensores, tiene el sensor de todo el vehículo ahora. Y por lo mismo, para la mecánica es más complejo, obviamente. Perfecto. Ya tiene mucho más sistema, el funcionamiento es más complicado. ¿Con qué comenzamos, profe? Para introducirnos en este funcionamiento del automóvil, que seguro que en las clases prácticas, todos los instructores o las personas que le están enseñando a algún familiar, es lo primero que deberían contarle a alguien, ¿cierto?, esta información que viene del auto. Exacto. ¿Qué vamos a aprender? Bueno, acá lo que dice, para comenzar debemos conocer el panel de instrumentos o tableros, como le llamamos también, ¿cierto?, el tablero del vehículo, que es como el medio de comunicación que tiene el vehículo con nosotros. Perfecto. Ya donde ahí nos va a alertar si es que, ¿qué está pasando con el auto? Ajá. ¿Ya? Eso es a través de los famosos testigos, todas estas luces que hay. Tenemos, en este panel de instrumentos tenemos varias cosas, tenemos relojes, testigos, señales, ¿cierto? Entonces, de ahí el vehículo nos va a ir a nosotros indicando qué está pasando en este momento, como por ejemplo, la velocidad. Eso te iba a decir, partamos de lo más grande o llamativo de lo que hay aquí en este tablero en el auto, cuando uno se sube por primera vez, y lo más común es ver dos relojes grandes. Dos relojes grandes, claro. ¿Cierto? Pueden ser análogos, digitales, o todo esto puede ser dentro de una pantalla, pero dos relojes. ¿Qué representan estos dos relojes y por qué son tan importantes? El reloj que siempre vamos a encontrar a la derecha, que es el velocímetro, es el que va a medir la velocidad instantánea, o sea, la velocidad del momento en este caso. Perfecto, que eso se mide en kilómetros por hora. Claro, ustedes van a encontrar ahí 10, 20, 30, hasta 180, 200, 220, según lo que, no siempre es lo que corre el auto, sino lo que va a aparecer ahí según el fabricante, pero eso se marca por kilómetros por hora, exactamente. Y está a la derecha en este tablero. O sea, a la derecha. Claro, puede ser, mayormente es análogo, un reloj análogo, pero ahora ya los vehículos modernos también encontramos tableros digitales. O ambos, incluso. También. ¿Ya? Entonces... Y en el lado izquierdo, profe, ese reloj grande del lado izquierdo. Vamos a encontrar el tacómetro. Tacómetro, ¿qué es lo que indica el tacómetro? El tacómetro indica la velocidad del motor en revoluciones por minuto. La cantidad de giros, ¿cierto? La cantidad de, la revoluciones es eso, los giros que está dando el motor por un minuto. Por eso esa sigla de RPM. RPM, revoluciones por minuto. Y aquí en el tablero dice por mil. O sea, por mil, por minuto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que nosotros en el tablero vamos a ver mil, dos mil, tres mil, o sea, marcados por uno, por dígitos simples. En el velocímetro aparece de 10, 20, 30, 40, etcétera, ¿cierto? Claro. Para saber a qué velocidad voy. Y en el tacómetro aparecen como uno, dos, tres, cuatro, cinco, etcétera. Exactamente, pero eso tenemos que multiplicarlo nosotros por mil. O sea, quiere decir mil, dos mil, tres mil. Entonces, en el velocímetro, si la aguja marca 10, voy a 10 kilómetros por hora. Estoy empezando a mover un vehículo. Y en el tacómetro, si la aguja marca 1, son mil revoluciones por minuto. Exacto. Ahí nosotros podemos conocer también el famoso ralentí que se llama. ¿Qué es el ralentí? El ralentí son las vueltas mínimas que está generando, que está dando el vehículo cuando está en movimiento, cuando está funcionando el motor. O sea, cuando yo lo enciendo y no piso ningún pedal y no hago nada. El pedal, claro, el motor para mantenerse encendido, obviamente, está girando. El motor ya está generando fuerza, ya está girando al dar arranque. Pero sin acelerar, obviamente, se va a mantener en un mínimo de revoluciones por minuto. Eso ralentí, que mayormente es 750, 700 revoluciones por minuto. Ya, eso estaría bien. Estaría bien. Si un vehículo marca mucho menos, ponte tú 300, no sé. Si marca muchísimo, 1.800, estaría mal. Un vehículo a menos de eso no se va a mantener. Se apagaría. Se apagaría, claro. ¿Y si estuviera a mayor cantidad? Eso sí, pues, es posible. Ahí tenemos un problema nosotros ahí con el motor. Está mal calibrado. Está demasiado alto. Vamos a estar gastando más combustible. Sentiríamos que está acelerado el vehículo, ¿cierto? Acelerado el vehículo, claro. Perfecto. Entonces, en general, alrededor de las 700, 750, está al rango de ese famoso ralentí, que es un régimen de revoluciones, ¿cierto? Exacto. Perfecto. ¿Y qué ocurre luego, profe? Vamos a conectarlo un poco con lo que uno hace cuando aprende a conducir, ¿cierto? Esto que indican los instructores de que a ciertas revoluciones yo debo pasar las marchas. Claro. ¿Para eso me sirve el tacómetro? Exactamente. El tacómetro es para eso, para saber que a ciertas revoluciones tenemos que pasar la siguiente marcha. No deberíamos pasar, para mantenernos en un rango eficiente del vehículo, no deberíamos pasar ciertas revoluciones, según el vehículo. Que depende del vehículo. Claro, esto mucho siempre la gente se confunde. Acá, por ejemplo, en el 1 tengo que ir en primera, en el 2 tengo que ir en segunda. No, y no es así. Y que es bueno también comprenderlo para alejarse un poco de creencias o sesgos cuando dicen, a los 2.000 tienes que cambiar y hay gente muy estricta. Entonces el alumno que está aprendiendo, la alumna, ¿cierto? Se confunde después y le da mucha atención a esto. Claro. Y llega a las 2.000 y pasa la marcha y a veces no es necesario o depende del vehículo. Claro. Mucho depende del vehículo. Depende del vehículo. Es que eso que dice la instructora de las 2.000 es más que nada para, también sirve para enseñarle al alumno, obviamente. Porque tampoco le puedes decir en un principio, no, es que tienes que escuchar el motor, mira. O sea, obviamente la gente está, cuando está aprendiendo es complicado que se concentren en todo porque son muchas cosas las que tenemos. Son muchas variables. Obviamente son cosas que vamos trabajando nosotros y de a poco las vamos desarrollando. Pero sí, la 2.000 revolución es como un rango, pero es algo aproximado. Tampoco es que todos los vehículos sean a 2.000 y tampoco es necesario que sea siempre a 2.000. Incluso después cuando nosotros empezamos a manejar más ya vamos bajando las revoluciones. Sabemos que ciertas revoluciones no me las puedo pasar porque si no voy a gastar más combustible. Pero eso depende, vehículos diésel, por ejemplo, trabajan a más revoluciones, otros trabajan a menos, entonces tenemos que estar... Y están los vehículos mecánicos y automáticos, entonces es muy relativo. Exactamente. Aparte de estos dos relojes grandes, profesor, en el tablero, hay dos, no alcanzan a ser relojes, pero dos agujas más pequeñas, que también pueden estar en formato digital, que indican dos cosas importantes. ¿Cuáles son esas otras dos cosas importantes que hay ahí? Tenemos el indicador de combustible, que es como dices tú, medio reloj, ¿cierto? En el cual vamos a encontrar una E, en la parte izquierda, que significa empty, que en inglés es, o sea, en español es vacío. Ajá. ¿Ya? Y en el otro extremo tenemos la F de full, que significa lleno. ¿Profe, y los vehículos eléctricos, será como una pila como la del celular? Puede ser, puede ser también. Pero también tiene que indicarse cuánto... Claro, obvio. En vehículos, por ejemplo, a combustión, ¿cierto? Bencineros, petroleros, lo que sea, también yo he visto unos que son digitales y es como una pila. Como una pila. Se va a cargar, como se ve algo como descargando y van cuadraditos. O sea, también nos podemos encontrar con ese tipo de señales o de relojes. El otro, el otro medio reloj que hay ahí. El otro es el de la temperatura, el indicador de temperatura del refrigerante del motor. También importante, ¿cierto? Ese es súper importante. Ese nos dice la cantidad de refrigerante que hay, porque uno se aprende para el examen teórico que debo echarle agua al auto. No, nunca agua. ¿Qué debo utilizar? Líquido refrigerante con anticongelante, ¿cierto? Claro. Y ahí ese indicador dice en qué nivel está esa cantidad de líquido. No, ese indicador me muestra a mí la temperatura de ese líquido. ¿La temperatura del líquido? Del líquido, claro. Ah, perfecto. Por ejemplo, ahí en el motor va un sensor en alguna parte que me va a indicar la temperatura que está ese líquido en algún momento. Perfecto. Y una alta temperatura es peligrosa y tengo que tomar medidas. Es que si este líquido está a alta temperatura, no me está refrigerando el motor. Ya, perfecto. Me está refrigerando el motor, entonces... ¿Eso es causa de detenerse? Claro, no, ahí tengo que detenerla. Atender la avería. Si este líquido pasa a cierta temperatura, debería también en el vehículo encender alguna señal que indique que... Una señal roja, que indica que ya estamos en una temperatura que ya es peligrosa para el motor. Peligrosa. Perfecto. ¿Qué más tenemos, profe, en este tablero? Bueno, tenemos también el odómetro, ya que indica la distancia total. ¿Qué es eso? ¿Qué extraño el nombre? La distancia que ha recorrido el vehículo, total o parcial. O sea, me puede mostrar el kilometraje completo del auto que ha tenido en toda su vida. Que eso es lo que le interesa a la gente cuando compra un vehículo usado, ¿cierto? Sí. Se vende vehículo usado con 24.000 kilómetros, con 200.000 kilómetros, ¿cierto? Claro, ahí uno puede saber por el año, por ejemplo, este auto tiene 10 años, debería tener tanto kilometraje por un aproximado. Y así tiene muchos porque... Se ha utilizado bastante, puede tener mayor deshaste, etcétera, etcétera. O al revés, hay gente que dice, oye, apenas tiene tantos kilómetros, es una buena oportunidad, está como nuevo, ¿cierto? Exacto. Entonces, podría ser ese el total, pero también uno tiene la opción de hacer un parcial. Por ejemplo, si voy, no sé, muy lejos en Chile, recorro varias regiones, ¿podría marcar eso en el vehículo? Exactamente. Voy a hacer un viaje al sur, por ejemplo, quiero saber cuántos kilómetros voy a recorrer. Yo ahí lo marco y hago un estimativo o una cuenta parcial. Perfecto. Ese es el odómetro, entonces. ¿Qué más tenemos en el tablero? Bueno, eso más que nada sería, ya los otros son testigos. Ya, estos son unas pequeñas lucecitas, la mayoría son como en círculos, ¿cierto? Exactamente. Y que aparecen en el vehículo, son muchos símbolos. ¿Hay que aprendérselos todos para el examen teórico? No, no creo que sea necesario aprendérselos todos, pero sí más o menos saber, por ejemplo, se pueden dividir o se pueden clasificar por colores. Ya, igual que las señales. Sí. Que las señales de tránsito. Exactamente. Las señales, las rojas son reglamentarias, las amarillas de advertencia peligro, y las verdes o azules son informativas, ¿cierto? Entonces va en gravedad por color, o en importancia. Claro. ¿Aquí es lo mismo? ¿Los colores tienen más o menos la misma lógica? Claro, tienen un parecido. Por ejemplo, los testigos verdes indican la puesta de funcionamiento de algo, que algo está funcionando. Perfecto, algo positivo. Por ejemplo, un señalizador, un intermitente, un señalizador, cuando yo enciendo las luces bajas, se enciende una luz verde también, la luz de posición. Entonces, eso me indica más que nada los testigos verdes. Ya, no es algo grave, algo que yo mismo prácticamente estoy encendiendo, y para saber que sí está funcionando, se va a encender. Perfecto. También tenemos los testigos amarillos o ámbar, que advierten sobre un posible problema a revisar. O sea, ya hay un poquito más complejo una señal amarilla, algo me puede estar indicando. Que puede ser aire de los neumáticos, temperatura. Puede ser aire de los neumáticos, puede ser que las pastillas de freno están desgastadas, alguna luz quemada, por ejemplo. Por ejemplo, una pronta mantención también, que se me está acercando, estoy pasado a la mantención del vehículo. ABS. El testigo ABS también es amarillo, porque, claro, no porque a mí me falle el ABS o el sistema ABS y yo me voy a quedar sin freno. Ya, perfecto. Ya no quiere decir que me falló el ABS y yo me quedo sin freno, sino que no está funcionando de manera convencional. Perfecto. Entonces, sí tengo que ponerle ojo porque mi vehículo tiene ABS y yo tengo que aprovechar este sistema. Hay un testigo moderno, que es una P, con un signo parecido a estas líneas del Wi-Fi y después un triángulo. Es un poquito complejo de poner en un espacio tan pequeño tres símbolos. Que es una P, unos signos parecidos al Wi-Fi y después un triángulo como estos de estos conos. Creo que ese es de proximidad, ¿cierto? Cuando tienen sensores para estacionarse. Esa P significa parking. Ya, que detenerse, ¿cierto? Estacionarse. Claro, cuando es más que nada eso, cuando uno se estaciona en reversa, por ejemplo. Ya, ¿te está acercando mucho? Yo lo enciendo, se enciende el sensor de retroceso. Perfecto. Ya, ese es el testigo que también o yo lo puedo encender o simplemente dejarlo apagado. Si yo ya soy experto en estacionarme, lo necesito a lo mejor, me molesta que suene a lo mejor, lo puedo apagar. Todo eso, profe, respecto al tablero, es harto. Sí. ¿Qué más nos queda en el tintero respecto a esto o seguimos? No, tenemos las luces rojas que son las más importantes, no sé si las más importantes, pero las más críticas, ¿cierto? Testigos de color rojo. Claro, esto informan, dan una información de atención inmediata, o sea, una avería grave en este caso. Ya a mí, si se me enciende un testigo rojo, quiere decir que yo no puedo circular o no puedo seguir circulando con mi vehículo. No debería, o sea, el fabricante del vehículo me está indicando a través de este sistema que cuando el vehículo tiene un testigo rojo encendido, no debería conducir. No debería conducir. No debería atender esa avería. Ah, atender esa avería. Puede ser algo que puedo solucionar en el momento, como por ejemplo una puerta mal cerrada. O el freno de mano puesta, ¿cierto? Que ahora son electrónicos. Conectado, sí, sí, está conectado el freno de estacionamiento. También va a estar encendida esta luz roja. Un cinturón que falta a lo mejor de uno de los ocupantes. Hay vehículos que tienen tantos sensores, como hablábamos de sensores, que tienen sensores en todos los asientos. O sea, yo puedo llevar un acompañante en los asientos traseros y me va a indicar también en el tablero que esta persona no tiene el cinturón puesto. Ah, o sea, hay varios que a pesar de ser graves los puedo resolver yo rápidamente. Exactamente. Pero hay otros que no. Hay otros, como por ejemplo la presión del aceite. Ah, perfecto. Es un aceitero que se enciende que parece como una lamparita, ¿cierto? Sí, sí. Indica que la presión de aceite es insuficiente. Puede ser mayormente porque falta el nivel de aceite bajo en el sistema. Y hay otros que respecto a los neumáticos, ¿no? Claro, aquí en el libro aparecen varios. Por ejemplo, ese del neumático es cuando le falta mucho aire a alguna rueda, que tampoco debería estar en movimiento yo con un neumático casi pinchado, por así decirlo. Muy peligroso. Ya tenemos el de la temperatura, que también mayormente es rojo, que es como un termómetro, ¿cierto? Parece un barco, pero es como un termómetro con agua, un termómetro ahí, que indica que la temperatura refrigerante es muy alta. Perfecto. Y a todos estos testigos, bueno, nosotros tenemos que conocer, una vez que yo me compro un vehículo, tengo que tratar de descargar el manual, buscar por internet, si veo a los testigos, tratar de buscarlo. Hay lugares donde podemos ver testigos. En practicatest.cl, obvio. La aplicación de practicatest, todo está actualizado en base al libro para la conducción en Chile, y no solo actualizado, está repensado, está modernizado y optimizado. Ya hay un gran equipo detrás que se encarga de tratar de llevar esta información, que es la oficial en el país para preparar el examen, a los distintos estilos de aprendizaje, a las distintas organizaciones en el día. Por eso puede estudiar en practicatest de manera sincrónica, asincrónica, etc. O sea, la idea es tener muchos recursos de aprendizaje. Y en base a eso, profe, ahora vienen todas las partes del vehículo, ¿cierto? Siempre lo comparamos con el cuerpo humano, el corazón es el motor y los distintos sistemas. Entonces, hagamos lo siguiente para hacerlo de manera ágil porque este tema es súper extenso. Sí, es uno de los más largos. Yo te nombro eso como el famoso este de ping-pong que se hace, ping-poneamos eso. Te digo el título y tú me dices lo más importante respecto a esa información. Ya lo hemos explicado muchas veces cómo funcionan y la idea ahora es poder enfocarnos en todas las personas que quieran rendir su examen y están haciendo o un resumen o están partiendo recién con esto. Entonces, ¿cuál es la información más importante que necesitan? Que se los pueden preguntar en el examen teórico. Comenzamos por el motor, profe. ¿Qué debemos saber sobre el motor? Bueno, tenemos que tener en cuenta que el motor es la parte principal, como tú bien dijiste, el corazón del vehículo. Es de donde nace toda esta energía, la energía del motor que obviamente se traspasa hacia la rueda y ahí genera el movimiento el auto. Perfecto, profe. Sistema de lubricación. Bueno, el sistema de lubricación es el encargado de distribuir el aceite o lubricante a través del motor, a través de las partes móviles del motor para evitar la fricción, el desgaste prematuro de estas piezas. Suena no tan enredado, pero igual siempre es técnico para alguien que está partiendo. Dicho en simple, para que todos lo podamos entender imaginando que no tengo idea de vehículos, muchas piezas del auto se mueven para que funcione, ¿cierto? Muchas de ellas son de metales o distintas aleaciones de metales, aparte de gomas y plásticos también, ¿cierto? Pero principalmente las más graves son estas de metal, que permiten generar esa energía. Y el roce entre metales genera desgaste. Y por eso se utilizan lubricantes como el aceite, ¿cierto? Exacto. Trate de simplificarlo porque... Para uno cuando está aprendiendo es difícil esto. Respecto al sistema de lubricación. El sistema eléctrico, profe. Bueno, el sistema eléctrico es el encargado, obviamente, de proporcionar la energía al vehículo. Ya estos sistemas, esta energía es producida por el alternador y se almacena en la batería. O sea, la batería no trae energía como la del celular, ¿no es lo mismo? Claro. Se almacena ahí la energía. Se almacena, claro, para el arranque más que nada. La batería es más que nada la encargada de proporcionar el arranque al vehículo. Perfecto. O sea, dar ese primer movimiento una vez que ya se mueve el motor, ya empieza a generar su propia energía a través del alternador. Y si se enciende en el tablero un símbolo que es una batería, que es un rectángulo con menos y más, ¿qué debería ocurrir? Bueno, si se me enciende esta luz es que no estamos produciendo esta energía, puede ser que la batería ya está descargada o puede ser también problema del alternador. Y tendría problemas en el arranque principalmente. En el arranque, exactamente. Que es lo que pasa cuando la gente dice, no, se le quedaron las luces encendidas, tenemos que empujarlo, etcétera, etcétera. Claro, más bien empieza a tener problemas en el arranque, sobre todo en las mañanas. Ya en el frío, por ejemplo, ya van a tener problemas para que su vehículo parta o arranque. Mira, sistema de combustible. Ese es el sistema encargado de suministrar el combustible al motor para su correcto funcionamiento. O sea, es como el sistema de alimentación. Perfecto. Es nuestro sistema, parecido al sistema digestivo. Es como come el auto, ¿cierto? Exacto. Y algunos sí, gastan bastante combustible. Luego, el sistema de refrigeración. Bueno, el sistema de refrigeración es el encargado de enfriar el motor. Hablamos recién de piezas móviles, metálicas, que se mueven a mucha revolución por minuto. Tú sabes que todo esto genera calor, genera mucho calor, ¿cierto? Entonces, mucha temperatura. El sistema de refrigeración es el encargado de bajar esta temperatura, mantenerla ahí a raya para que no produzca daño en el motor. Que no es llegar a cero, ¿cierto? No, no. Es igual que el cuerpo humano. Si hago ejercicio, mi cuerpo trata de mantener la temperatura. Exactamente. Hay una temperatura que debería mantener. El sistema de escape. Bueno, todo este, por ejemplo, los vehículos a combustión, sobre todo, generan una explosión, una combustión dentro de este sistema, lo cual genera gases. Perfecto. Ya genera gases, porque después de una explosión, obviamente, hay gases tóxicos, obviamente. Entonces, el sistema de escape es el encargado de expulsar estos mismos gases que se producen en el motor hacia afuera, hacia el exterior. Lo que tristemente contamina. Claro. Entonces, el que le interesa el medio ambiente, pero va a sacar licencia, necesita un vehículo y quiere cuidar el medio ambiente, debería practicar una conducción eficiente. Eficiente. Que le ayuda a ahorrar dinero y, además, le ayuda a cuidar el medio ambiente y la salud del resto también. Exacto. Ese es el sistema de escape. El sistema de transmisión. ¿Qué es lo que se transmite, profe? Ya, bueno, el sistema de transmisión es el sistema encargado de transmitir esta potencia que se genera el motor. Todo esto que estamos hablando, lo que realiza el motor en este momento, que es una energía rotativa, ¿cierto? Transmitir esta energía hacia las ruedas. Para tener esta energía en giro, ¿cierto? Exactamente. Entonces, eso es el encargado de la transmisión, transmitir esta energía hacia las ruedas. Entonces, a través del embrague, ¿cierto? De la caja de cambio se transmite esta energía hacia las ruedas. Y ahí es donde estamos nosotros como conductores, ¿cierto? O sea, este sistema es donde nosotros intervenimos. Cuando el vehículo es mecánico. Perfecto, ya, cuando es automático, lo hace por sí solo el vehículo. Muy bien. La dirección, profe. Bueno, la dirección es el encargado de transmitir el movimiento del volante hacia las ruedas. También es un sistema. Es un sistema, obviamente. Sistema de dirección. Es algo, obviamente, no es por magia, por arte de magia, que nosotros giramos el volante hacia el lugar. Y las ruedas giran también, ¿cierto? Este sistema es el encargado de realizar esto. Ya, obviamente, existe un mecanismo de servo... Servo asistencia, ¿cierto? Servo dirección, ¿cierto? Para que esto sea mucho más blando de lo que en realidad podría ser un vehículo con transmisión mecánica. Como eran antes. Sería súper duro. O hagan la prueba de, no sé, giren solamente una vez la llave sin dar arranque al auto y traten de mover el volante. No sé, podría decirle, 10 veces más duro de lo que después, cuando el vehículo está andando o está en movimiento, ya es. Con toda esta ayuda, en el fondo, ¿cierto? Exactamente. Suspensión y amortiguación. ¿Qué es eso? Este sistema es el encargado de mantener el vehículo, por ejemplo, el neumático, siempre en contacto con el piso. Ya el encargado, la suspensión y amortiguación, es el encargado de que las ruedas siempre estén en contacto con el piso mayormente. Imagínense, si el vehículo fuese rígido, ¿se transmitiría todas las irregularidades del terreno a nosotros? A nosotros, y el vehículo iría saltando en todo momento. Y el conductor iría estresado. Claro, no solamente porque hay un bacho, un hoyo, sino que las mismas curvas, todo sería mucho más duro en el momento de conducir, ¿cierto? Entonces, la suspensión y amortiguación es cargada. Absorbe todo esto, claro. Esta irregularidad es del terreno, ¿cierto? Exacto. Profe, los frenos que veo que está, freno de servicio, freno de estacionamiento. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que son dos sistemas de freno independientemente. Ah, son distintos. Sí. O sea, ¿en algún momento podría usar los dos? ¿En un momento de emergencia, por ejemplo? Sí, puede ser, pero no tendría mucho... No tendría mucho sentido. No, no, la verdad. Dos sistemas de freno. Son dos sistemas de freno, ¿cierto? El primero es el sistema de freno de servicio, freno de pedal también, el pedal de freno. O sea, el freno normal, el común, el que... Este es el pedal de freno, ese es el freno de servicio. Entonces, este es generalmente hidráulico. Ya, perfecto. O sea, actúa a través de líquidos, de estos líquidos que se mueven a través del principio de Pascal, que se llama que nosotros... Ya, con el experimento de las jeringas. Estas jeringas con unas mangueritas, con agua o líquido, ¿cierto? Y uno aprieta la jeringa y se mantiene la misma cantidad de líquido. O sea, el líquido de freno no se debiera perder en el auto. No se debería consumir, a menos que no se consume. Pero si hay una pérdida de líquido de freno, es porque hay una falla grave, ¿cierto? Entonces, este sistema de freno, el de pedal, actúa en las cuatro ruedas, ¿ya? Ya. Con sistema hidráulico, ¿cierto? También tiene un sistema de servo freno, por así decirlo, para no tener que generar tanta fuerza en el pedal. O sea, ¿viste? Es más fácil ahora que antes, ¿o no? Obvio, sí. Es más amigable. Es mucho más amigable. Y por lo mismo, es complejo también gente que de repente, no sé, los van remolcando, los van tirando con una cuerda de un vehículo a otro, tienen que tener ojo porque el pedal va a estar mucho más duro al estar el vehículo detenido. Ah, perfecto. Ya, porque no está funcionando este servo freno. Tenemos que hacer mucha más presión. Eso parte del sistema eléctrico, ¿cierto? Electrónico, son otros sistemas ya. Exactamente. Este es un sistema hidráulico, sí. Ese es el freno de servicio. Ese es el freno de servicio. Y ahora, ¿el otro freno cuál es? Como dije, actúan las cuatro ruedas al mismo tiempo. Perfecto. El freno de estacionamiento, freno de mano, mayormente, o sea, igual ahora hay freno eléctrico y todo, pero mayormente es mecánico. ¿La mayoría? Es decir mecánico que no funciona a través de líquido, sino que puede ser a través de una piola, por ejemplo. Ya. Tira una piola y este aprieta. Y que funciona aún cuando el vehículo esté apagado. Aún cuando el vehículo esté apagado. Más que nada es por eso porque es para dejar el vehículo detenido. Asegurado, ¿cierto? Es más que nada un inmovilizador del auto. Ya, perfecto. Ya. Y este freno de estacionamiento, ¿cierto? Funciona solamente en las ruedas traseras. Ah, mira, no en las delanteras. No, solamente en las ruedas traseras. Entonces, es más que nada para eso, para inmovilizar el vehículo. Por ejemplo, el freno de mano no debería tirarse en movimiento. Ya, ok. Yo no debería accionar el freno de mano en movimiento. A una persona que está prendiendo le puede ocurrir que encienda el vehículo. Ya, tal vez sacó licencia y todavía está prendiendo, ¿cierto? Sí. Y intenta avanzar con el freno de mano puesto. Y yo sé que hay muchas personas que tal vez no lo tiran tan fuerte. Claro. Entonces, el vehículo igual avanza. ¿Eso es muy dañino para el auto? ¿Es muy complicado? Lo que pasa es que con el tiempo el freno de mano igual va cediendo. Como es un sistema mecánico, no siempre quiere decir que no lo tiraron con tanta fuerza, sino que ya con el tiempo este sistema va cediendo un poco y se va desajustando. Ya. Por eso es importante hacer esta mantención cada cierto tiempo a los frenos, para que los vuelven a ajustar, ¿cierto? Los revisan, le hacen una limpieza. Que normalmente quedan más cortos. Más cortos. El freno de mano debería, no sé, pues yo con el primer diente que tiro, nosotros decimos diente porque suena. El primer clic. El clic, ¿cierto? Ya debería frenarme el auto. Ah, y normalmente hay vista que es mucho más arriba. Claro. Entonces ya después esto se va desajustando. ¿Y qué pasa? Que quizás ya no frena tanto. Y yo me puedo poner en movimiento. Ya la norma dice que el vehículo con el freno de mano conectado no debería ponerse en movimiento el auto, pero sí pasa mucho que el vehículo se pone igual en movimiento. ¿Y qué pasa? Que claro, se va a poner en movimiento, pero va a estar igual haciendo una presión. Mira. Mira, por ejemplo, en este caso van a ser las balatas que van a estar haciendo una presión hacia el tambor de freno. ¿Y qué pasa? Que con el rato, no sé, voy a llevar a lo mejor 10, no sé, 10 minutos manejando y va a empezar a salir humo de mi rueda. Y es peligroso porque incluso se me puede encender hasta el neumático, o sea, en un momento extremo. Complicado. Ya entonces tienen que estar siempre atentos. ¿Y qué pasa? Que esto tiene una señal de advertencia, un testigo rojo. Eso te iba a decir. Tres testigos importantes de los frenos. ¿Cuáles son esos testigos? Tenemos el testigo de freno humano. Ya. Que es el testigo rojo. Que es como un signo de exclamación, ¿cierto? Claro. Línea a punto en un círculo. En un círculo. Bien marcado. Claro, como en un círculo entre paréntesis. Ya, además, círculo contra líneas, justamente. Entonces, claro, este indica que el freno humano está activado. Ya, ok. Entonces, por eso es tan importante no ponerse en movimiento con un testigo rojo. Con una luz roja, mira. Ya, porque claro, como te comentaba hace un rato, 10 minutos manejando con el freno humano semi-activado, me van a avisar que mi auto se está prácticamente incendiando. Es peligroso. Es peligroso. Entonces, también tenemos otro testigo amarillo, que es solamente este círculo, ¿cierto? También con las líneas, pero ese es el testigo de pastillas de freno. ¿Qué significa eso? Pastillas de freno. Las pastillas de freno son adelante, por ejemplo, mayormente los vehículos tienen sistema de disco, freno de disco. Ya. Ya que funciona a través de pastillas que presionan este disco, obviamente, y hacen frenar el vehículo. Que son unas placas metálicas, ¿cierto? Sí. Esas son las famosas pastillas de freno. Claro, placas metálicas con ahí un material asvesto, más que nada, que es como acerrín de fierro prensado, ¿cierto? Metálico que va frenando contra un disco metálico también. Perfecto. Y ahí, ¿qué pasa? Que estos tienen un sensor, cuando ya está quedando muy poco de esta pastilla, ya para evitar que empiece a chocar fierro con fierro, se enciende este testigo para avisar que hay que cambiarlo. Y el tercer testigo que da un paso al último punto importante de los frenos. Ya, el tercer testigo es el testigo de error de freno ABS. ¿Qué significa eso? Si se enciende, es de color ámbar, ¿cierto? Amarillo. Y dice ABS en un círculo, también como entre paréntesis. Exactamente. ¿Qué significa si yo me subo a un auto, voy a conducir y está encendido este testigo? Que el sistema de freno ABS detecta algún problema, que hay alguna falla en el sistema ABS. Si se me enciende, es por eso. ¿Y qué es el sistema ABS? El sistema ABS es un sistema de frenado con antibloqueo. ¿Y cómo evita que bloquee? Que detecta, por ejemplo, el instante en que las ruedas se bloquean. Quiere decir que se bloquean, que ya no están, que por ejemplo se deslizan, que no tienen contacto con el piso, ya que ya la dirección no está funcionando. Que en buen chileno nosotros decimos patínalo. Claro, pueden patínalo. Que es lo que ocurría en las películas, cuando la cola se va hacia todas partes, ¿cierto? Y uno pierde el control. Exacto. En una frenada de emergencia. En una frenada de emergencia. ¿Cómo el sistema ABS evita que uno pierda el control? Claro, que por ejemplo el sistema ABS, en el sistema de freno convencional, frena, ¿cierto? Se presionan estos discos, todo lo que tú dijiste. Las pastillas contra el disco, ¿cierto? En el sistema de freno ABS, cuando detecta esto, cuando detecta que la rueda, por ejemplo, perdió contacto con el piso, que se está deslizando, patinando, quita presión y vuelve a presionar. Ah, suelta y presiona. Suelta y presiona. Exactamente. Yo, por ejemplo, lo he sentido cuando he tenido vehículos... En simple uno podría decir es una frenada entrecortada. Entrecortada, claro, para ir, en algún momento el vehículo vuelve a tener contacto con el piso y volvemos a tener el control del auto. Entonces, con ABS, con sistema ABS, en un vehículo, en una frenada de emergencia, tengo mayor control que en un vehículo sin frenos ABS. Exacto. Pero tengo mayor distancia de frenado, ¿o no? Porque está frenando y soltando, ¿cierto? Sí, eso es lo que aparece acá en el libro y en caso de una pregunta debería ser así. O sea, dicen que es mayor. Yo, la verdad, creo que no es tan así. Yo no siento esa diferencia. Pero para la pregunta teórica del examen, pensemos que sí. Que el freno de ABS, claro, la distancia puede ser mayor. Profe, los neumáticos. Los neumáticos son el único punto de apoyo del vehículo en el piso. Ya son como nuestros zapatos, por así decirlo. O sea, son importantes. Claro, si yo ando con los zapatos ya muy desgastados, ¿cierto? Me puedo caer, ya no tengo... Muchos los aman. Así como aman los zapatos, tener lindos neumáticos, los pintan, la llanta y mil cosas, ¿cierto? En distintos estilos. Pero la funcionalidad, la calidad, el estado de estos neumáticos, los surcos, ¿qué es todo lo que debemos saber respecto a los neumáticos? Bueno, obviamente los mismos surcos que hablaste tú son súper importantes, como por ejemplo para el agarre del neumático con el piso. Y para, en caso de pasar por lugares húmedos, ¿cierto? Con agua, estos surcos son los encargados de expulsar el agua hacia afuera. Posible pregunta de examen. Posible pregunta. ¿Cuál es la medida mínima de estos surcos en los neumáticos? Tenemos dos medidas, ya dice la medida aconsejable, que son 3 milímetros y ya... Eso es ideal. Aconsejable, ideal. Claro, ideal. Pero ya la norma, ya para un tema de fiscalización, por ejemplo, una revisión técnica, o si a un carabinero se le ocurrió fiscalizarme, por ejemplo, es 1.6. Ese es el milímetros. Milímetros. O sea, es poquito. Claro, es muy poco ya cuando el neumático está prácticamente liso, es cuando ya... Pierdes la gara. Es lo mismo que andar con unos zapatos lisos, ¿cierto? Obviamente. Y me podría andar deslizando y me puedo caer. Exacto. En el auto es lo mismo. Exacto. ¿Qué más debo saber sobre los neumáticos, profesor? La presión de los neumáticos también es súper importante. Tenemos que revisar la presión de los neumáticos de manera constante y periódica. Ya, por ejemplo, un neumático con presión de aire demasiado baja va a tener un mayor desgaste en los costados. Ya. Ya. Ya no vamos a tener un buen control de este. Puede patinar con mayor facilidad el vehículo también. Y obviamente va a gastar más combustible. Un neumático pinchado, por así decirlo, con poco aire va a costar mucho mover el auto. Más pesado. Mucho más pesado. Eso es cuando le falta aire. Cuando le falta aire. Y se gasta en los costados del neumático. En los bordes de la banda de rodadura. En la banda de rodadura. ¿Qué pasa si es lo contrario? Soy muy precavido y le echo aire a mi neumático siempre. Tanto que se me pasa la mano. Claro. Están sobreinflados. Si no estoy tomando en cuenta la recomendación del fabricante. No estoy mirando, cierto, este cuadradito, cierto, esta etiqueta que está en el pilar. Y estoy poniéndole demasiado aire. ¿Qué va a pasar? Que el neumático no va a tener tanta adherencia. Porque se va a inflar como un huevo al final. Cierto. Y va a tener solamente adherencia en el centro del neumático. Y ahí se va a desgastar más. Ahí se va a desgastar, obviamente, en el centro. Y voy a tener poco agarre. Voy a tener poca adherencia con el piso. Y el auto va a estar mucho más duro, obviamente. Y la dirección va a estar demasiado blanda. Perfecto. Perfecto. Eso sí tiene exceso. Exacto. Y lo ideal no es lo que me dijo mi cuñado, mi amigo, mi vecino, quien sea. No es tengo que echarle 35 PSI. No. No, no. Lo ideal tampoco es que si el auto de mi vecino le echa 35, yo tampoco va a ser ideal para el vehículo mío. O sea, yo tengo que saber, como les decía, mirar, saber qué tipo de neumático. Todo varía mucho según el aro, según el perfil del neumático, según el ancho. Varía la, según si es que yo lo cargo mucho, si no lo cargo. Ya el neumático delantero, el trasero igual cambia. Así que ideal que miren su etiqueta ahí en el vehículo. En el marco de la puerta del piloto, ¿cierto? Del piloto, ¿cierto? Ahí normalmente está una etiqueta a veces que es metálica. Sí, ahí ustedes pueden revisar y van a saber cuánta presión deben ponerle a su neumático. Perfecto, profe. Antes de ir a lo siguiente, que te lo dejo ahí para que lo tengas a mano, que son las luces, ¿cierto? Quiero nombrar algo para que todos estén atentos. Habíamos hablado del kilometraje. Si estás buscando un vehículo usado, por ejemplo, cuánto kilometraje tiene. Todo lo que quieras hacer sobre comprar o vender un vehículo usado, te vamos a dar un dato. Puedes entrar a dili.cl porque presta un servicio para cada etapa de compra y de tu vehículo. Desde el pago completamente libre de fraude hasta la transferencia de dominio online. Ya sabes, si quieres hacer todos los trámites de tu auto en un mismo lugar, ingresa a dili.cl. Y si ya tienes el auto que querías, entonces debes equiparlo, cuidarlo, todo lo que estamos hablando ahora sobre el funcionamiento del vehículo. Lo puedes encontrar, baterías, aceite, etcétera. Todo lo que necesites para el vehículo en 65 tiendas en todo Chile y en Autoplanet.cl. Porque los chicos de Autoplanet tienen todo lo que necesitas para tu vehículo y además te asesoran. Tú tienes que ir simplemente y preguntarles, mira, yo tengo tal vehículo. Salen muchas veces a ayudarte. O sea, de verdad, muy, muy buena la atención de Autoplanet, que también son nuestros amigos y los recomendamos. Por otra parte, te vamos a recomendar también al mejor, esto es muy importante, al mejor centro de entrenamiento minero. Que tiene sucursales en muchos lugares de Chile y además online para todo Chile. Ellos son INASEX, especialistas en entrenamiento minero para capacitarte, para buscar nuevas oportunidades laborales. Y algo muy especial, todos los alumnos de INASEX tendrán acceso a la plataforma Práctica Test para practicar el examen de la clase D. Así que no lo olviden, visita INASEX para buscar nuevas oportunidades laborales. Así que, profe, cuéntanos ahora sobre las luces. Bueno, todos los vehículos tienen que tener sus luces, ¿cierto? No solamente para ver nosotros o para iluminar, también para ser vistos. Que es un problema en esta época, de hecho salió una normativa que prohíbe tener ciertas luces en exceso, luces como de adorno, digámoslo de esta manera, ¿cierto? Porque también llama la atención, o a muchos les gustan ciertas cosas estilísticas, pero hay una norma, ¿cierto? Y este en el fondo es lo que está basado en la norma, lo que uno se tiene que aprender para el examen, ¿cierto? Exacto. ¿Cuántas luces? ¿Qué luces son? ¿De qué color deben ser? Cuéntanos, profe, sobre las luces. Ilumínanos sobre este tema. Bueno, como les comentaba, no solamente tenemos que tener luces, ¿cierto? Para nuestra visibilidad, para ver, ¿cierto? Que tenemos, obviamente, luces bajas, luces altas. Que para eso son las luces del vehículo. Para ver y ser vistos también. Claro, eso es lo importante. También para nosotros tenemos que advertir al resto qué maniobra voy a realizar. No solo mi presencia, sino que también qué voy a maniobrar. Qué es lo que voy a hacer. Entonces, para eso tenemos las luces. Entonces, por ejemplo, los vehículos en general, vehículos motorizados de cuatro ruedas, tienen que poseer focos y luces exteriores, como les comentaba. En la parte delantera, por ejemplo, tenemos que tener dos focos que proyectan, son luces altas y bajas. Ya, perfecto. Dos luces de estacionamiento y dos luces destellantes de viraje. Luces de estacionamiento adelante. Adelante. Ya, perfecto. Porque uno cuando imagina luces de estacionamiento, se imagina estas luces blancas que, cuando pones reversa, se encienden e iluminan mucho hacia atrás. Y hacia adelante, ¿cómo son las luces de estacionamiento? La luz de estacionamiento es una luz tenue, por así decirlo. Suave. Es muy suave. No sé, si nosotros prendemos la luz baja que ilumina, el color es muy parecido, pero con la diferencia que estas no iluminan, no proyectan luz hacia adelante. Solamente nos hacen visible a nosotros, solamente marcan nuestra posición. Esa es su función. Por eso también le dicen luces de posición. Luz de posición o luz de estacionamiento. Siempre la... Disculpa. Adelante. Luces de posición o luces de estacionamiento. Una luz tenue, suave. O sea, ¿se quiere decir que cada vez que yo me estacione tengo que encenderla? No. Ya. Por eso es que se confunde mucho acá eso. Hay distintos comandos en los vehículos. Algunos son de perilla, otros de botones, otros que se giran. Sí. Y todos tienen distintos clics. El primer clic que doy a las luces, esa es la luz de estacionamiento. La luz de estacionamiento. Una luz muy suavecita. Exactamente, que es para mostrar nuestra posición. Que cuando las puedo utilizar yo, eso me gustaría dejar claro, porque cada vez que me estacione tengo que encender estas luces, No, estas luces yo las voy a encender cuando me estacione, por ejemplo, en un lugar sin iluminación. Ah, perfecto. Ya un lugar que sea peligroso en mi estacionamiento. Por ejemplo, en un lugar rural, a la orilla de una carretera, por ejemplo, sin mucha iluminación, yo las dejo encendidas para marcar mi posición y que los otros vehículos me vean. Perfecto. O vean mi auto en este caso. Entonces, nuevamente decimos que las luces intermitentes, ¿cierto? Cuando enciendo las cuatro luces intermitentes con este triángulo rojo que está al centro, no son luces de estacionamiento. No es la luz de estacionamiento. Esa es otra luz. Esa es una luz de advertencia a peligro. De advertencia a peligro. O sea, cuando yo la enciendo es porque estoy en una situación de emergencia y le estoy advertiendo un peligro al resto. Exactamente. O sea, puede ser un peligro mayor, un peligro minúsculo. Por ejemplo, si es que yo me voy a detener en alguna parte y mi detención puede afectar a los que vienen atrás mío para avisarle a los demás que yo me voy a detener, ya sea por algún problema, porque me voy a estacionar, porque estoy buscando un estacionamiento, porque voy a dejar un pasajero, por así decirlo. Yo enciendo esas luces para advertir, pero a mí esas luces no me... No te exculpan. No te exculpan, claro. Si está el borde de la solera, la cuneta amarilla, un lugar donde está prohibido detenerse o estacionar, y yo me detengo y enciendo estas luces, que sabemos que popularmente todos creen que eso está bien, ¿cierto? Si enciendo estas luces no voy a tener ningún problema. Si me fiscalizan, señor carabinero, encendí las luces. No me puede decir nada. Por ejemplo, en un puente, en un viaducto, yo me detengo porque me quiero sacar una foto, porque está bonito el paisaje. ¿Pongo las luces? Carabinero, mire, puse las luces de advertencia peligro. Sí, muy bien, los felicito, pero présteme su licencia, porque le voy a sacar una multa, porque acá está prohibido estacionarse y detenerse. Exactamente. Perfecto. Entonces, esa es la diferencia de una con otra, ya que mucha gente las confunde. Ajá. Ya. Entonces, como decía, tenemos, bueno, dos focos que proyectan luces altas y bajas, dos luces de estacionamiento y dos luces destellantes de viraje o los intermitentes. Intermitentes, ¿cierto? También señalizadores, como los queramos llamar. Que solo deben estar adelante. ¿No es obligatorio que estén en los espejos retrovisores? ¿Hay vehículos modernos que también los traen ahí? Sí. Es un refuerzo. Claro, exactamente. Un refuerzo. Dos adelante y dos atrás. Ya, perfecto. Ya. Y en la parte trasera tenemos dos luces de estacionamiento, que también son en este caso. Las mismas que estaban adelante. Atrás son rojas. Ya. Atrás son rojas. Dos luces destellantes de viraje. Ya. Dos luces de retroceso. Esas son esas blancas fuertes, ¿no? Esas son las blancas fuertes que cada vez que yo pongo la reversa, se encienden. Y que solo en ciertas excepciones yo puedo conducir en reversa. ¿Cierto? Para estacionarme. ¿Para estacionarse? Para permitir el libre tránsito. El libre tránsito. Y para incorporarme a la circulación también. Perfecto. Y cada vez que un carabinero a mí me indique que tengo que retroceder, también tengo que hacerlo. Ya. Entonces, dos luces de retroceso, dos luces rojas fijas, dos luces de freno laterales y una tercera luz de freno también, que mayormente va en la parte central, en la parte de arriba, la tercera luz de freno. ¿Que esa no es obligatoria para todos los países? Porque en Chile apareció una normativa hace unos cuantos años y todos los modelos agregaron esta luz. Esto es hace tiempo, hace más de 20 años. ¿Pero en otros países no es obligatorio? No, creo que no. O sea, yo hace 20 años estaba chico todavía. Difícilmente le iba a ser. No, yo recuerdo cuando apareció. Yo no estaba tan chico, recuerdo cuando apareció. Y empezaron a obligar al auto a traerlo. E incluso tú se la podías instalar. O sea, si tu auto no lo tenía, tenías que ir, oye, como lo que está pasando ahora con grabar las patentes, con el tema de los virus polarizados. Sí, sí. Era todo un cuento porque tú tenías que llevar el vehículo al mecánico, comprar esta luz e instalarla. Sí, recuerdo cuando era muy chico. Muy chico. Vendían estas luces, se vendía mucho. Sí, se vendía. Como así se vendieron en un momento los chalecos reflectantes, también se vendía la tercera luz. Y ahí me ha de acordarse que... También, es más o menos de mi generación, debe conocerla bien. Entonces, claro, una tercera. Más o menos, así en esa época. Una tercera luz de frena, entonces, que estaba en el centro, en la parte superior, más que nada. Y acá dice la luz que ilumina la placa patente. También es importante. Pero adelante no. No, adelante no. Adelante no lleva luz. Solo la parte trasera del vehículo tiene que llevar, dice, una luz acá, pero siempre son dos luces, son dos ampolletitas que van en cada extremo de la patente, que son estas típicas colas de pescado que llevamos nosotros, ¿cierto? Por el conector que traen, por la forma en la que se conecta. Claro, esas van a iluminar nuestra patente en la parte trasera. Son súper importantes. Por ejemplo, a mucha gente le pasa que van a la revisión técnica y la rechazan. Te voy a comentar lo mismo. Por eso. Lo mismo. O sea, ya todas las personas que nos están siguiendo, están en práctica test, van a probar su examen. Si alguno reprobó, esta es la idea que supere eso, que no se quede con frustración. Mucha gente reprueba dos o tres veces y vota este tema y ya no sigue más porque hace sentir muy mal. La idea es que no, que uno lo intente si es que quiere o lo necesita. Y claro, aprobaste, tienes tu licencia, tienes tu vehículo y te toca ir a la revisión por primera vez. Y te rechazan porque una de esas dos ampolletitas no enciende bien. Ocurre eso. También las luces. Es que esas luces también se utilizan en la luz de posición o luz de estacionamiento. Ah, perfecto. Y son las que más se queman, son unas luces muy pequeñitas, son baratas y una luz de esa vale 100, 200 pesos, ¿cierto? Una luz de posición, una cola de pescado y siempre se queman, yo creo, por la misma vibración, mayormente los conectores no son, no van tan firme, entonces siempre se queman o la de la placa patente o una luz de posición. O sea que uno de manera particular, antes de ir a la revisión, sin tanto conocimiento, puede hacer una inspección ocular de su vehículo. Exacto. Encender las luces y ver que todo esté ok, ¿cierto? Que todo esté funcionando antes de ir a la revisión, como para evitar que me rechazaron. Claro, justo, justo. Fue por una cola de pescado que vale 200 pesos. ¿Qué ocurre, cierto? Eso sobre las luces, profe. Exacto. Pasamos a los espejos. ¿Qué ocurre con los espejos? Los espejos. Bueno, los espejos retrovisores son súper importantes, ¿cierto? Para nuestra conducción. Son nuestros ojos hacia atrás, por así decirlo. Ya, perfecto. Siempre se habla de la visión panorámica, ¿cierto? Siempre hablamos de la visión. Periférica. Periférica, panorámica. Sí, periférica, panorámica, visión directa. Tenemos muchas visiones acá, sobre todo acá, visión de túnel un montón, pero siempre hablamos de la visión. Los espejos son los únicos que a nosotros, por ejemplo, nos permiten ver más de 180 grados, o sea, hacia atrás. Es súper importante porque yo, para hacer cualquier tipo de maniobra, tengo que mirar mis espejos retrovisores. Y hay un orden, ¿o no? Exacto. Que es mirar los espejos, luego señalizar y después maniobrar. Sí, exactamente. Siempre tenemos que hacer esa secuencia, ¿ya? Siempre yo, antes de maniobrar, tengo que saber mirar los espejos, tengo que haber señalizado, obviamente, mirar el espejo retrovisor y luego maniobro. Imagínate, yo muevo el volante primero y después miro el espejo. Ya voy a ir metiéndome, por ejemplo, hacia otra pista, que tenemos que tener claro que yo al cambiarme de pista pierdo preferencia con el que viene por la otra pista, ¿cierto? Por ejemplo, aunque mi pista esté obstaculizada, yo al cambiarme de pista pierdo preferencia, pierdo el derecho preferente paso. Entonces, es súper importante estar mirando nuestros espejos, ajustarlos de buena manera, ¿cierto? Y respetar esta secuencia que tú hablabas. Creo, profe, que es tan importante que es algo que hay que mantener una vez que uno ya sacó licencia, ¿cierto? Porque al principio, yo siempre les digo que es muy fácil cumplir las reglas. Andar a la velocidad adecuada, seguir esta secuencia, mirar los espejos, señalizar, después maniobrar, es fácil cuando uno está aprendiendo, ¿cierto? Lo difícil es mantenerlo en el tiempo, porque las personas entre más tiempo llevan, no todos, ¿cierto? Algunos olvidan esto, simplemente ven que tienen un espacio y se mueven nomás. Uno cuando está aprendiendo, va en una autopista, sigue estos pasos, ¿cierto? Está atento a muchas cosas, mira los espejos, señaliza, no alcanza a mover si se mete una persona. Sin señalizar muchas veces. Entonces, es bueno también indicar que hacer estos pasos te mantienen en una conducción segura. O sea, independiente de que tengas más o menos experiencia, lo deberías hacer siempre, ¿cierto? No hacerlo te pone en riesgo. Tenemos que utilizar nuestro espejo, incluso tenemos que mirar por encima de nuestro hombro. El libro dice que tenemos que mirar por encima de nuestro hombro, o sea, girar nuestro cuerpo para mirar igual. O sea, tenemos puntos ciegos, existen los puntos ciegos en el vehículo. Existen. Es imposible que yo vea 360 grados en el auto. Existen. Van a existir estos puntos ciegos, entonces es súper importante yo moverme, no tratar de no ir tan estático. Mira, yo hace dos días en una autopista sin tantos vehículos, de tres pistas iba a adelantar por, o sea, iba a sobrepasar. Sobrepasar. De hecho, pensé en la pregunta en ese momento, fue muy chistoso. Por el lado derecho, por la pista derecha, que es una excepción, se puede hacer en una autopista de tres días, ¿cierto? Y un bus no me vio, y tuve que tocar la bocina, y después se devolvió, hizo un movimiento muy peligroso a 100 kilómetros por hora, que es muy complicado, ¿cierto? ¿Por qué no me vio a disto? Por descuido puede ser, pero también porque tienen puntos ciegos. Exacto. Súper complicado. Entre vehículos pequeños y vehículos grandes, más complicado aún. Moto, camión. Exacto. Súper, súper complicado. Profe, la segunda parte de este tema es sobre estas leyes físicas y esto que enreda a muchas personas, pero sobre todo esos cálculos tan extraños. Cuéntanos que esta famosa distancia de detención, su nombre lo dice, yo lo imagino, es una distancia hasta que el vehículo ya no se mueve más, pero es más complejo que solo entender eso. ¿Cómo funciona? Bueno, tenemos que tener en cuenta nosotros que existe una distancia de detención, que yo no porque vio algo que se me cruzó, porque me dio el semáforo en rojo encima o algo, yo voy a tocar el freno y el auto se va a detener inmediatamente, exactamente donde yo pensé. Claramente no. Hay una distancia, que es una distancia, que es lo que yo me voy a demorar en detenerme desde que pensé hasta que detuve el vehículo. Que es lo mismo que pasa con el cuerpo humano, si yo voy caminando, me puedo detener más fácilmente a que si voy corriendo, si vengo bajando un cerro o corriendo, o si vengo en bicicleta. O sea, en los tres casos, entre mayor velocidad tenga, el porrazo a ser más fuerte tal vez, más me voy a demorar en poder detenerme por completo. Claro, el vehículo es pesado, o sea, un vehículo pesa una tonelada aproximada, o sea, no es lo mismo ir caminando que ir con un saco para el hombro. Muchísimo más que el cuerpo humano, ¿cierto? Y por eso también es más peligroso. Claro, existe una distancia de tensión. ¿Ya qué es la distancia de tensión? Es la suma de la distancia de reacción, que es la distancia de reacción, es desde que yo veo, desde que yo me veo el estímulo que a mí me hace detenerme, ¿cierto? Hasta que comienzo a frenar. Perfecto. Que ahí hay un tiempo, no es tampoco yo vi el rojo, no es que yo vi y el auto empezó a frenar al tiro, o sea, el auto no está conectado conmigo. No. ¿Cierto? Entonces, yo tengo que ver, ya, me dio el rojo y comienzo a frenar. Ahí hay una distancia, hay un tiempo, esa es la distancia de reacción o tiempo, bueno, el tiempo de reacción es lo que yo me demoro y la distancia de reacción es lo que avanza el vehículo en ese tiempo que me demoré en reaccionar. Que es como se mide la velocidad, ¿cierto? Que es tiempo y distancia, kilómetros por hora o metros por segundo. Ya, yo sé que esto puede enredar, por eso lo tratamos de conversar muchas veces para tratar de facilitarlo. Profe, ¿y la otra distancia cuál es? Porque la distancia de tensión, me dijiste que se compone de dos, distancia de reacción y la otra. La otra es la distancia de frenado. Distancia de frenado. ¿Qué es eso? Es lo que se demora en este caso el vehículo en detenerse desde que yo pisé el freno hasta que se detuvo por completo. Hasta que sus ruedas no giran más. Hasta que, claro, llegamos a velocidad cero. Ahí el vehículo ya se enteró de que yo quería frenar. Claro. Porque pisé el pedal, ¿cierto? Claro. Y ahí empieza todo el vehículo a echar a andar todos sus sistemas para detener el movimiento. Y eso también sigue avanzando. También, obviamente, también hay una distancia. Tampoco es automático o en el acto, en el instante, sino que hay una distancia de frenado que esta es la que va a depender mucho. ¿Cómo se calcula en forma simple mi distancia de detención si yo me traslado a 50 kilómetros por hora, profe? Bueno, primero que no tengo que sacar una por una primero. O sea, está la distancia de detención. Primero calculo mi distancia de reacción. ¿Cómo la calculo? De manera simple, tomo el primer dígito de la velocidad, que era 50, es el 5, y lo multiplico por 3. Me da 15. O sea, claro. O sea que cuando yo pensé, miré el tema, empecé a sacar mi pie del acelerador, empecé a desacelerarlo, lo llevo al freno, en ese proceso avancé 15 metros. 15 metros. Cuando voy a 50 kilómetros por hora. A 50 kilómetros por hora. Distancia de reacción. Y la de frenado. La de frenado, yo la voy, es la que más varía, obviamente, está a variar según lo que... Múltiples factores. Múltiples factores, ¿cierto? Y sobre todo por la velocidad. La distancia de frenado, yo la voy a sacar también. El primer dígito, en este caso, es el 5, lo voy a multiplicar por 5. 5 por 5, me da 25. 5 por 25, exacto. O sea, son 25 metros más que el auto se demoró, después de que yo pise el pedal, en detener las ruedas por completo. Exacto. Esa es la distancia de frenado. Entonces sumo el 15 más el 25, me da 30, 40. O sea, por lo menos, cuando voy a 50, me voy a demorar 40 metros en detener el auto por completo. Esa es la distancia de detención total. Esa es la distancia de detención. A 50 kilómetros por hora, distancia de reacción, 15 metros. Distancia de frenado, 25 metros. Distancia de detención total, 40 metros. Perfecto, profesor. La forma fácil y simple de hacer sin papel, sin calculadora, sin celular, el día del examen. Reacción 3, frenado 5. 5. Es lo más cercano, ¿cierto? Porque todo esto se ha aproximado. Estoy aproximado, exactamente. Pero es lo más fácil como para el día de rendir un examen. Reacción 3, frenado 5. Perfecto, profe. Una multiplicación. Te lo agradecemos, profe. Y lo vamos a dejar hasta acá el tema, porque de verdad es súper enredado. Tiene muchas cosas, pero esperamos que nuevamente les haya servido. Nuestro podcast es cíclico. Vamos a volver a este tema desde otros puntos de vista y vamos a volver a repasar, porque la idea es que todos puedan aprobar su examen teórico de conducción. Hasta la próxima, profe. Nos vemos.